Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Muy buenos días queridos jóvenes para todos ustedes y un maravilloso sábado. Espero que el Señor pueda bendecirlos esta mañana, que disfrutamos de un día de reposo. Hoy quiero aprovechar para mandar un saludo muy especial a Judeily Simpson, que me pidió que oremos especialmente porque esta semana está teniendo sus exámenes finales. Espero querida amiga que todo te vaya bien con la ayuda de nuestro Dios. También quiero aprovechar para saludar a su querida hermana Ashley Simpson. Ella estuvo de cumpleaños el pasado miércoles, lamentablemente no te pude saludar ese día, pero hoy, que es un día especial, un día sábado, quiero desearte lo mejor. Espero que lo hayas pasado de maravilla junto a tu familia y que el Señor pueda darte muchos, pero muchos años más. Hoy, 19 de enero, estudiamos el tema, el hombre que nunca fue. El versículo de memoria se encuentra en el Salmo 119.35 y dice, Dirígeme por la senda de tus mandamientos, porque en ella encuentro mi solaz. Quizá te preguntarás qué sucedió con Todd Marinovich de quien te hablé ayer. Antes de cumplir los 20 años, ya era una estrella que había roto los récords de quarterbacks que llegaron a ser leyendas de la NFL de los Estados Unidos. Su propio récord de 9.182 yardas en una sola temporada antes de entrar a la universidad se mantuvo durante más de dos décadas. Sin embargo, el paso de Todd Marinovich por el fútbol americano profesional fue casi imperceptible, como el de una estrella fugaz en una noche iluminada. Pudo ser el más grande de todos, pero se extinguió sin dejar rastro. ¿Qué pasó con él? Cuando hace 20 años leí por primera vez la historia de Todd, yo también me hice esa pregunta. Encontré la respuesta cuando la revista Skir publicó en mayo del 2009 un largo artículo de Mike Sager titulado Todd Marinovich, The Man Who Never Was El hombre que nunca fue El problema de Todd fueron las drogas. Empezó con las bebidas alcohólicas mientras estaba en el preuniversitario para festejar con los amigos las victorias obtenidas en el campo de juego. En la universidad añadió marihuana Y finalmente, cocaína, LSD y heroína, entre otras. Sin embargo, Todd nunca perdió la habilidad para ganar. Mientras jugaba con los Trojans de la Universidad del Sur de California, dirigió una serie ofensiva para ganar un partido contra Washington State tan brillante que el expresidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, lo llamó para felicitarlo. Algo que se hace con los ganadores de campeones en ligas profesionales o Juegos Olímpicos. Más tarde, ganó el campeonato de fútbol americano universitario. Como jugador profesional, estableció el récord de pases de anotación en un solo juego mientras sufría un severo síndrome de abstinencia de la heroína. Sin embargo, las drogas secuestraron su vida. Había recibido un contrato millonario como profesional, pero terminó en la bancarrota y viviendo en la miseria. Al terminar de leer este artículo, me quedé pensando mucho tiempo. Cuando lleguemos al cielo, leeremos el registro de muchas vidas que prometían mucho, pero cuyo destino fue triste. Estas estrellas que se extinguieron en la oscuridad del pecado, al lado de esos nombres se podrá escribir con tristeza un hombre, una mujer que nunca fue. Contigo y conmigo no tiene que suceder así. La gracia de Dios está disponible para evitar esta tragedia. Cristo tiene que cambiar tu vida. No vivas en la mediocridad espiritual porque te llevará a la desgracia de vivir el sueño que Dios no quiere para tu existencia. Dios, en su inmenso amor, tiene planes para ti y para mí. Dejemos que Él viva en nuestra vida y que podamos ser victoriosos para vivir por siempre en el cielo con Cristo. Bendiciones, querido joven. Hoy que es sábado, acude a la iglesia, encuéntrate con Cristo y disfruta de este maravilloso día. Nos vemos mañana. Devoción Matutina para Jóvenes Con Daniel Ramos Hasta la próxima Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y D.R. Ministries Visítanos en www.DevociónMatutina.com O escríbenos a de-ramos28-hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!